Música Esta es la linea la que suena Dándote un poco mas, para que andas Música Esta si que era Acedo o Salaguan La mayor K Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es posible! En el último virgo ….. ¡¿Vile?! ¡Buenas! ¡Esa es grande,比le! Nooo.. ¡No los pesca! ¡Escuchas! ¡Tranquilo! Lo puede agarrar pero lo ha soltado Muchos le hacen el kit a la espina Esta esta bonita Si esta bonita Buena 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 Vamos a estrenar el Buena 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 ¡Bula, bola! ¡Hasta aquí! ¡Buenita! 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 No creo que sea tan grande como esta Pero se cargaba Igual las cabezas jajajajajaju ah un rollizo para ti Boris Gerard para ti ahí está el regalo que le di anoche el regalo a tu cumpleaños Gerard ¡Qué bonito! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Papu va a ser la nube! ¡Cabrillo! ¡No! ¡Papu! ¡Woo winner! ¡Ohohoh! Wow! ¡Hahahahahaha Dime el lance Esta es de cascajo O cabritilla Un saldizo Bueno, el rollito que te posteé ayer Oye, esta media cabrón Salió ayer ese Oh, esta moviendo A ver si es la pista cabrón No hay diferentes las líneas Eso son Ahorita y ya Ahorita y ya Está ahorita ya Para rematar la zona de pesca ¡Hasta ir de mira! ¡Ahí! ¡Al Jigín! ¡A rematar la zona de pesca! ¡Joder, meón! ¡Me va a caer! ¡Venía bien! ¿En qué pasa? ¡A la hora voy a ir a la zona, pú! ¡A la hora voy a ir a la zona de pesca! ¡No se la fue el short, sí! ¿Cómo? Sí, puedo hacerlo lo mismo No, güey, lo encontré ahí, jeje ¡No, güey! Jajaja Regal tiene un hoyo Es un piquete Jajajajaj Me decido hasta aquí Ooooooooooooooooooooooo Le pido Empieza Quedu 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 Gracias por ver el video.